¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Feliz sábado. A ver si sale a la pantalla mi programita. ¿Descansaron bien? No es cierto, se desvelaron. ¿Por qué me echan mentiras tan temprano? Los veo todos con los ojos hinchados. Pero por lo menos durmieron un poquito. Sí, eso hermanos. Bienvenidos. En este día, la mayoría de los seminarios van a tratar con el discipulado. El discipulado es un movimiento mundial. No es nada nuevo porque habían discípulos aún antes de la llegada de Jesús. Dios, discípulos siempre han sido personas quienes aprenden a ser como aquel que les enseña. Los discípulos de Jesús no fueron discípulos para ver qué aprendían. Era para llegar a hacer las cosas que Jesús hacía. Entonces, van a recibir parte de materia mía y luego el Pastor Bullón va a presentar de su materia. El Pastor Cortés va a presentar de su materia. Cada quien con una diferente énfasis. Pero a la vez, ojalá pintando un cuadro más completo. El discipulado ha surgido en estos días como un movimiento mundial. Ya comienza a llover, hermano. Hermanos, se ven chispitas de lluvia por todas partes del mundo. Ahora hay bautismos donde antes no había nada. Y ahora vemos a personas quienes están ganando almas que nunca habían ganado un alma antes. Y ya saben lo que se dice en la iglesia. Es que yo no sé, yo no tengo ese don. No es cierto. Si el Espíritu de Dios mora en ti, tú puedes hacer todo lo que Dios te manda hacer. Así que nunca creas y nunca intentes limitar lo que el Espíritu Santo quiere hacer contigo. Hay que atreverte, hermana, hermano. Y si somos discípulos, ¿cómo dice el dicho? Que todo hispano conoce por todo el mundo. Dime con quién andas y quién eres, ¿verdad? Ese es un discípulo. Es la descripción, ese dicho es la descripción de un discípulo. Si las pandillas pueden disipular como nadie más. Ustedes saben que las pandillas en Norteamérica, cada año reclutan más de 75 mil jóvenes. ¿Cuál iglesia saben ustedes que bautiza ese número de almas en Norteamérica? O sea, las pandillas están bautizando más que nosotros. Y no crean que nomás, yo quiero ser miembro. No, los bautizan, los agarran a golpes. Acaban en el hospital, ya soy miembro de la pandilla. Me quebraron el brazo, la nariz, me tumbaron tres dientes, pero soy miembro. Son bautizados. Así que si pueden disipular en la calle, si pueden disipular en las cantinas, es que aprendieron que Jesús fue el primero. Pero si el diablo puede hacer eso, hermanos, más grande el Espíritu Santo que vive en nosotros. ¿Verdad que sí? ¿O sí? Vamos a orar. Inclinemos el rostro. Padre Celestial, derrama tu Espíritu sobre nosotros. Deseamos ver a Jesús. Muéstralo. En su nombre pedimos. Amén. Vamos a ver aquí, déjenme ver si. ¿Ya está? Está en el otro lado. Bien, bien. Ok. Creando líderes que disipulan a otros. Sabías tú que eres un líder, ¿verdad? Todo líder es alguien que causa que otro le siga. Y esto, por eso hay que tener cuidado lo que le decimos a los niños, porque todos somos líderes. Los niños te están mirando, tú sabes, ¿verdad? Y lo que me choca es ir al cuartito de cuna, el de kinder, el de primarios y ver que alguien le diga a la niña, mija, cada vez que haces eso, Jesús se pone muy triste. Te me dirá la niña, no le digas eso. Ha de ser un Jesús muy deprimido, porque miles de millones de mamis le están diciendo a los niños que Jesús se deprime cuando ellos andan de vagos. Si todos los niños son vagos, ¿por qué enseñarles que Jesús se deprime con ellos? Cuidado, eres líder. Te siguen. Hay niños que sin que tú te fijes. Una vez andaba yo que me hacía así la nariz y me daba una cosquilla y mientras yo hablaba con mi esposa me hacía así. Y mi hijita me iba observando. Y ahí al rato la miré en la tarde. Y al siguiente día, mija, es que usted lo hacía ayer. Dije, pero tú no tienes bigote que te dan una cosquilla de vez en cuando. Somos líderes. En la iglesia eres líder. Algunos creen que los líderes son los que usan los micrófonos. No. El liderazgo es una influencia que Dios te da. Y solo el Espíritu Santo te la otorga. Aunque tú no te des cuenta, la gente te está observando. Por eso es, hermanos, que podemos usar nuestro liderazgo para adiestrar a otros. Todos lo tenemos. Solo hay que reconocerlo. Ahora surge la pregunta. Para comprender cómo hacerlo, hay que ver cuál era la fama de Jesús. ¿Alguien sabe? Jesús predicaba a miles de personas a la vez. Respondía a preguntas profundas con una sencillez que hasta se asustaban. Doctores de la ley se quedaban atónitos con su enseñanza. Y soldados que habían mandado a arrestarlo no podían. Ve tú. Nadie habla como este hombre habla. No podían arrestarlo. La fama de Jesús. Entonces algunos pensarían que era su predicación. Pero aunque Jesús fue el más poderoso predicador del mundo, sus sermones no fueron su fama mayor. ¿Cuán creen que fue? Jesús fue conocido por... Recuerden que no fue su boca que clavaron a la cruz, hermanos. Jesús fue famoso por sus manos. Jesús le abrió los ojos al ciego. Enfermos de todas clases fueron sanados por él. Una vez predicaba en la iglesia de la Universidad de Loma Linda. Puros doctores. Una de sacos blancos en la audiencia. Era una semana de campaña y los doctores del hospital se venían. Y muchos sacos. Yo no había visto tanto saco blanco porque nosotros usamos sacos oscuros. Pues ya ven que el pastor es opuesto al médico en sacos. No, no es cierto. Abbie's making era. En fin. De repente me puse a decir del pasaje que dice que Jesús llegaba y pueblos enteros salían con sus enfermos. Y los sanaba de toda clase de enfermedad. Y les dije a los doctores, imagínense que Jesús viniera a Loma Linda y sanara a todos. Se quedaron todos callados, medios tristones. Y me di cuenta, pues, si sana a todos, ¿qué trabajo habría en Loma Linda? Pues de eso se trata el jale. Pues ni modo, pues, hay que haber pacientes para que se pague la renta. Pues, aquí no funciona ese ministerio. Bueno, no me dijeron eso, pero con la tristeza que les vino. Y eran como cuatro mil personas sentaditas allí, medias calladitas, que dependían del hospital de Loma Linda para pagar la renta y darle de comer al perro. Jesús también resucitaba a muertos. Imagínense ustedes la chiquilla de un líder de la iglesia de 12 años que había muerto. La levantó. En otra ocasión un muchacho ya iba al panteón a sepultarlo y vino y lo levantó en camino al cementerio. Señor, qué lindo tener lo que San Pablo le llamó la bendita esperanza, que veremos a nuestros seres queridos que hoy descansan en la tumba, los veremos otra vez. Como lo sabemos, San Pablo lo dijo, porque si Cristo fue resucitado, el que resucitó a muertos también fue resucitado. Así también los que duermen en Jesús serán resucitados. Jesús usó sus manos también para calmar tormentas, pero qué clase de hombre será este, que aún los vientos, las aguas le obedecen. Y cuando vemos el pasaje que Jesús dijo, paz, no, 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 no lo dijo así. Él se paró, porque recuerden que estaba dormido y el barco se llenaba de agua. Ya se iban a ahogar y los pescadores profesionales que iban ahí, nos vamos a morir, que sintieron los demás. Y imagínense los gritazos que pegaban esos hombres sabiendo que iban a morir. Por fin a las tres, cuatro de la mañana Jesús dormido, flotando en el agua pero dormido. Y estos teniendo temor de que iban a morir teniendo el autor de la vida en el barco con ellos. ¿De dónde nace ese miedo de la muerte si Dios está con nosotros? Y nosotros nos quedamos, ay pero si yo hubiera estado allí, si estás allí, el mismo Jesús te acompaña a ti en el barco. Y cuando te estás hundiendo y no hay para pagar los gastos, cuando hay problemas en el hogar, con los muchachos, en el matrimonio, cuando el carro tose más que anda y te deprimes, cuando falta el trabajo, estás en el barco a media tormenta y no vas a ser como ellos, no te molesta que vamos a morir. Nunca le des esa sacudida a Jesús de que te vas a morir si Él está contigo. Si el autor de la vida está contigo, no necesitas tener temor. Y Jesús se para y les dice, ¿qué pasó con su fe, muchachos? Y la tormenta cae, el barco y por fin dijo, ya, paz, calma. Regañó al viento, es que quería hablar con los muchachos, paz, calma. No lo hizo como, paz, como en Hollywood, calma. No, 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 si se están ahogando, calmate, le dijo al mar y se calmó. Y la gente se quedó, había otro barquito de testigos siguiendo que también temían ahogarse. Y vieron que aún los vientos y las aguas obedecen a este hombre. Entonces, hermanos, Jesús en todo momento que usó sus manos, aún en la ocasión que le dio de comer a miles de personas, con el morralito de un chiquillo que iba allí. Hay unos, dos pescaditos vegetarianos y unas cinco tortillas con una salsa verde que había allí. Y todos, dice la Biblia, comieron bien. Y es que los panes de allá le dicen acá, pita bread, pero es una tortilla gruesa, es tortilla. Así que imagínense los taquitos de pescado que hubieron esa tarde sobre ese cerro. Si estabas enfermo, hambriento, atormentado, sufrido, de cualquier, lo que sea que tú tuvieras, Jesús te tocaba con su mano, aún personas poseídas del maligno, Jesús los liberó. ¿Cuál era su fama mayor? Aunque fue el más poderoso predicador del universo, sus manos eran lo que identificaban a Jesús. Así que la fórmula del ministerio de Jesús es que fue conocido por el uso de sus manos y sus manos le dieron autoridad a sus palabras. ¿Qué creen? Si se muere la niña y Jesús viene y la resucita, ¿a poco no le van a hacer caso? Oiga, dígame lo que usted quiera, yo voy a donde usted me mande. ¿Verdad que sí? El que está agradecido, más oye. El que tiene hambre y Jesús le dio de comer, más le escucha. Cualquier sea lo que Jesús hizo por ti, ahora con corazones agradecidos te escuchan tus palabras. O sea, ser cristiano, ser cristiano, tiene más que ver con vivir la vida cristiana que solamente una lista de creencias para andar bofetando a los hermanos. Hay hermanos en la iglesia y gracias a Dios que yo no conozco nada en las iglesias de Texas, solo he visitado algunas pero en años pasados, hace tiempo. Así que no crean que alabraban, no, mira que feo, está hablándonos directamente, no es correcto usar la plataforma con uno. Yo no sé nada, solo sé que hay miembros en muchas partes que son, algunos confunden la franqueza con la grosería. Hay hermanos groseros, ya que hubo oración, ahora pueden decir lo que les da la gana porque yo lo digo como es. Cuidado de la persona que dice eso, es la misma manera de decir yo soy un grosero cuando me da la gana. Amén. Segunda de testimonios, página 213. Hay gente mala en la iglesia, en el nombre de la hermana Juaira, amén. Se te quite. Hay gente que creen que Dios los llamó a ser malos. Cuidado de ti, porque Dios no te ha dado esa autoridad. Si los hechos dan autoridad a tus palabras, ¿qué es este hecho? Aunque sea un texto bíblico. Mateo 18 da la fórmula, si la persona no hace caso, porque tú le trataste con amor, con paciencia, trae a otra persona para hablar con ese individuo. No lo maltrates. A nadie se nos ha dado el permiso de maltratar. De vez en cuando al ministro le toca hacer decisiones pesadas sobre la disciplina de una persona. Y consulta con sus ancianos, con su junta. Hay maneras bíblicas de tratar con el pecador. Pero esto de andar maltratando a los pecadores en la iglesia, si es un hospital, hombre. ¿A poco va a llegar pura gente perfecta a la iglesia? Por eso están yendo a la iglesia, porque todos andan mal. Una señora vino a hablar conmigo. Pastor, ¿qué pasó, hermano? Es que hay hipócritas en mi iglesia. ¿Qué piensa usted, hermana? Pues amén, hermana. Los hipócritas no deben quedarse en casa en sábado, echarse la televisión. Los hipócritas los quieren la banca de enfrente el sábado. Porque ahí pueden encontrar perdón. Ahí pueden echarse una energía nueva a su vida espiritual. El hipócrita pertenece a la iglesia. Así que cuando, pastor, yo ya estoy hasta aquí con la hipocresía en la iglesia. Pues, hermano, es un hospital. Si hay gente grave, ponte a ayudarles en vez de condenar. Quítate de la enfermedad. Te voy a echar una pastilla en la cara. Así hay gente, hermanos. Así hay gente. Que creen que echarles la medicina en los ojos es lo correcto. Las manos autorizan las palabras. Y si tú maltratas a los miembros, menos autoridad tienes en tu iglesia de disipular a otros. El pueblo recibía las palabras porque Jesús había obtenido una autoridad. Y se nos dice en la Biblia, y la hermana Juárez colabora, ella colabora que Jesús, a través del poder del Espíritu Santo en su vida, miraba con compasión al pecador, le sanaba de sus enfermedades, tomaba tiempo con ellos, y entonces les abría el reino de su Padre. El método de Jesús fue sencillo. De tener discípulos que miraban lo que Él hacía. Entonces, miraban lo que Él decía con más autoridad. Por eso es que cuando los sacerdotes llegaron a decir, ¿con qué autoridad hace usted estas cosas? Pues, ¿cuál fue la autoridad de Juan? Porque Juan también hacía lo mismo. Andaba con el pueblo y los bautizaba y lo predicaba bien bonito. Y pues le hacían caso. Y así Jesús mostró el camino. Pero, ¿cuál fue su precio? No podían parar esas manos. Caifás por fin declaró, ¡por todo Galilea lo está siguiendo! Es mejor que un hombre perezca, que toda la nación. Así. Y entonces lo agarraron y le clavaron esas manos para que ya no las use. No hubieran hecho eso. Porque el domingo resucitó. Y le dijo a sus discípulos después, todo lo que me habéis visto hacer, vosotros también lo haréis. Fíjense entonces, ¿dónde se ven las manos de Jesús hoy? ¿Saben ustedes que un estudio comprobó en mi criterio, bueno, se debe decir públicamente, un estudio, una investigación, sugiere fuertemente y yo estoy de acuerdo con las conclusiones. El estudio dice que la razón por el ateísmo en el mundo hoy, ¿qué es un ateo? Alguien que no cree en Dios. La razón por el ateísmo hoy en día son los cristianos. ¿Me oyeron? La razón principal por el ateísmo en el mundo hoy somos los cristianos. Los que clamamos a Dios con la boca, pero nuestros hechos están lejos de Él. Los que no creen en Dios nos usan como ejemplo. Miren, vean a los cristianos para que, por lo menos los musulmanes están dispuestos y los budistas ahí andan fuera del mall ahí orando bien bonito. Pero los cristianos se andan matando los unos a los otros y luego dicen amén. y los ateos nos ven a nosotros para intentar comprobar que Dios no existe, hermanos. Así que también lo opuesto, una persona llena del Espíritu Santo comprueba que hay un Dios. Los que dejan la iglesia adventista y hay un número cada año que dejan la congregación. ¿saben cuál es la razón principal en 97% de los casos? Es que alguien los ofendió y por qué la cuña ya no viene. no, ya no me paro ahí pastor. Una maltratada que me metió el hermano ese y el pastor se quedó callado y que el diácono y que la diaconiza y que no, ya no, ya no, ya no pastor. ¿Por qué se fue? ¿Alguien lo ofendió? Algo tan sencillo como el que la ofendió ir a su casa mire hermana perdóneme y al siguiente sábado se aparece. Muchos dejan la iglesia por alguien y así también lo opuesto es cierto hermanos. Muchos más podrán venir a la iglesia por alguien lleno del Espíritu Santo. Está claro. Nosotros entonces somos las manos de Jesús. Si hacemos su voluntad nuestras palabras tendrán más autoridad. Toma tiempo para amar a alguien y vas a ver con más autoridad tienes para convencerles del evangelio. Mahatma Gandhi es un héroe mío, un hindú que Dios usó para liberar a la India, un billón de población bajo el mando británico y lo británico decían es que los indios son muy torpes, no son capaces de mandar su propio gobierno y Gandhi en una manera pacífica sin nada de violencia de ahí aprendió Martin Luther King Jr. sus métodos de no violencia. Vamos a llenar cárceles, algunos vamos a morir pero vamos a comprobar marchando pacíficamente que podemos nosotros hacer nuestra propia sal porque se prohibía hacer sal, hacer nuestras propias telas porque sólo se podían comprar telas británicas y aunque nos maten vamos a hacer sal y telas. qué crimen hay en hacer tela y sal local y Gandhi acabó en cárcel muchas veces, muchos de sus seguidores murieron y él cada vez que estaba al punto de la muerte y por fin fue liberado todo el país de la India y los británicos se fueron como amigos hasta con lágrimas se abrazaron antes que se subiera el viceroy al barco y se despidieron Gandhi y el viceroy británico y allá lo recibieron en el palacio en Londres a Gandhi como un héroe el que los había echado lo recibieron como héroe imagínense entonces no fue violenta la cosa porque el viceroy le había preguntado a Gandhi 15 años antes a poco tú vas a echar al imperio británico fuera de la India tú podrás levantar tropas que podrán contra nosotros oh no, no usted no está entendiendo decía Gandhi usted se va a ir toda su gente se va a ir pero se van a ir como amigos y así fue los amigos se fueron un reportero un corresponsal de un periódico fue a entrevistar a Gandhi y en la entrevista le hizo la pregunta oiga es usted un cristiano porque para todo Gandhi andaba mentando a Jesús y era hindú pues luego luego se ofendió dijo dígame cristiano y me ofende pero dígame que soy como Cristo y me honra dígame cristiano y me ofende dígame que soy como Cristo y me honra hermanos hay personas que hoy usan el título cristiano pero mejor que seas como Cristo fue que hizo Jesús aún a sus trasquiladores dijo que perdónalos porque no saben lo que aún los que lo estaban matando supo perdonar antes de morir y cuánto perdonamos nosotros no hasta aquí ya no vuelvo a perdonar es que Jesús dijo 70 por 7 mire tengo apuntado aquí ya van 490 veces y ya no vuelvo a perdonar a esa hermana hasta que la saquen de la junta hay gente que cree que tiene la habilidad de guardar rencores en ese momento has limitado tu liderazgo Jesús usó este método para enseñar a sus discípulos todo lo que me habéis visto hacer vosotros también lo haréis entonces hermanos cuando Jesús andaba en aquella época él vino de Nazaret usaba piedras como almohadas como era la apariencia de Jesús en Hollywood hasta lo traen pintado bonito hasta brilla su cabello más que el de uno no creo que Jesús andaba así de chulo siempre hermanos si acabo de dormir afuera usando una piedra como almohada creo que mi cabello al entrar a Jerusalén no se ve tan bonito tengo que entrar a la casa del hermano para lavarme la cara un poco cual sería la apariencia de Jesús hoy al entrar a un pueblo algo más sencillo de lo que nos imaginamos Dios no nos llama a ser sofisticados nos llama a ser sencillos Jesús en su sencillez podía hablarle al más rico al más educado al más sofisticado y le entendían también a la vez se juntaba con los campesinos con los más pobres y con ellos hablaba y le entendían no importa donde Jesús andaba lo recibían cual fue su poder su sencillez la persona sencilla en cualquier parte puede compartir su fe ya vemos como usó sus manos él vino no para salvarse a sí mismo sino para salvarnos a nosotros y así debemos ser en la iglesia hermanos no para salvarnos a nosotros mismos sino para salvar a los demás todo lo que habéis que yo he hecho vosotros también lo haréis no te estés salvando tú no más ser compasivo con los demás ser líder que adiestra personas que hacen tus manos hoy en día una vez íbamos caminando por la ciudad de y esto andábamos colportando y yo y el hermano entonces se nos acercó uno de esos que viven en la calle un homeless y dijo tengo hambre y nos extendía la mano y estaba todo aterregado y el greñero tengo hambre y el otro compañero le dijo ponte a trabajar flojo que get a job no sé qué maltratar le metió al pobre nomás le tengo hambre vámonos y me agarró y ahí voy con él pero me volteé oye que se está orando este y nosotros somos la contestación de su oración yo andaba chavalo queriendo alcanzar mi beca pues ese día no la alcancé porque todo lo que había ganado lo gastamos en el muchacho vamos pues pues ahí con eso se sembró una semillita de conciencia que si el pobre está orando mándame alguien señor y nos ha mandado a nosotros y para cavarla nosotros le echamos agua fría al pobre y le ayudamos al damnificado y le dimos de comer lo llevamos a un centro para ver si podía conseguir un entrenamiento vocacional es cierto pastor es que usted no sabe que hay gente que se aprovecha es cierto hay aprovechados hay sinvergüenzas hay me han dicho en la calle algunos ni crea que me va a salvar nomás deme unos centavos para comprarme una cerveza a la brava le dicen a uno Jesús también se metía con ellos como es que vuestro maestro se siente y come con esta gente o sea si alguien es indigno no es para ti juzgar ser parejo y amoroso y compasivo con todos y lleva miembros contigo para que te miren y si tú no sabes hacerlo ve con alguien que lo hace el pastor James Kennedy un pastor presbiteriano en la ciudad de Fort Lauderdale Florida se graduó con un doctorado en teología y lo mandaron a pastorear una iglesia de cinco miembros se ofendió ni modo la única que está pastor váyase digo doctor póngase a trabajar y en unos años solo tenía cuatro miembros se le murió uno andaba muy confundido el pobre pastor si tengo doctorado si he sido entrenado a los niveles más altos yo hasta enseño a pastores que señor que me has hecho que me y lo mandaron la asociación lo mandó a un entrenamiento de evangelismo entonces en ese entrenamiento habían dos componentes recibías la instrucción de la clase y luego te juntaban con alguien de experiencia para salir a la calle y tú puedas observar cómo se hace eso es algo grande en estas clases muchas veces tomamos notas se fijan ahí andamos como dijo el pastor andale ahí vamos sí vas apuntando llegas a la casa y no vuelves a ver el papelito lo alzas a los diez años mira el papelito del congreso de la unión aquí lo tengo nunca lo volviste jamás a ver pero se sintió bonito escribir notas ¿sabes por qué ocurre eso? porque el otro componente tiene que ocurrir tienes que juntarte con alguien que lo hace el pastor tomó el entrenamiento y dijo que pérdida de tiempo yo podría haber enseñado la clase mejor que estos hasta sé más pasajes bíblicos y el griego y el hebreo estaba bien ofendido el pastor y luego cuando los juntaron con los que tenían experiencia lo juntaron con un muchacho joven y el doctor de teología y ahora me juntan con un mocoso te has graduado de la high school mijo no pastor pero para el próximo año más se ofendió el doctor me juntaron con un chiquillo ¿a poco él me va a enseñar a ganar almas? no es que pastor él gana almas usted sabe ganar almas pero él las gana hay diferencia el que sabe ganar almas y el que las gana y a usted a usted que puede enseñar estos cursos y hasta publicar libros bonitos sobre la ganancia de almas pero ¿cuántos miembros tiene pastor? ándale pues ya dejemos el tema salió con el chiquillo y tocaban a las puertas y el chiquillo con una capacidad les hablaba a la gente extraña sí mire yo me llamo fulano y este es el doctor fulano y no venimos a asustarlo es que venimos en el nombre de Jesús usted estudia la Biblia sí ah mire que bonito podemos pasar cuando menos pensaban ya andaban dentro de una sala de un extraño y el pastor se quedó este chiquillo cuando menos pensamos la persona se decidía a venir a la iglesia y así en ese día consiguieron 20 contactos de interés de venir a la iglesia el pastor regresó atónito en un solo día hijo has hecho lo que no he podido en 4 años allá en mi iglesia le agarró respeto al chiquillo 16 ya ve que mi voz me va cambiando hay los que saben ganar almas que saben los métodos de Jesús y los métodos que propone la hermana Juanajuá y los métodos de Braulio Pérez Macio y los métodos del pastor fulano pero no han ganado un alma pues que ganas saber es tiempo de hacerlo y la manera es de juntarte con alguien que lo hace ser discipulado y si tú sabes ganar almas ya deja de criticar a los que no ganan almas es que no saben como hacerlo hermanos como director de obra misionera dije que a las 3 vinieramos y todos ustedes dijeron amén y a las 3 mi esposa y yo y los niños estamos parados ahí solos verdad que eso nunca ha pasado en tu iglesia nos dejaron plantados ahí a las plenas 3 de la tarde nadie se apareció hermanos y los regañan bien feo y alguien por fin amén hermano amén ya ya no nos pegue los que ganan almas se irritan con los que no ganan almas porque los que no ganan almas hablan muy bonito pero no hacen nada y hermanos es tiempo de disipular a líderes fíjense fíjense rápidamente porque me quedan pocos minutos creando líderes ¿cómo puedes tú disipular a otro miembro de iglesia para ganar un alma? alguien una vez dijo dame un pescado y me has dado una comida dame una vara de pescar y déjame salir un ratito contigo y me has dado una vida ¿cómo es eso? en la iglesia acostumbramos echarnos el pescadito nuestras iglesias deben ser lugares donde se entregan varas cada quien pero yo no ya me encaje con el anzuelo y no se sale pues ya ven que tiene para no salir pastor venga así que van a haber accidentes mientras aprenden ¿verdad? y una vez un amigo mío se agarró aquí de la mejilla con el anzuelo ahí andamos a pleno río no te muevas los mismos pescados mira los pescados mira estos hombres y con eso quieren sacarnos a nosotros vámonos ¿qué han de pensar los animales de nosotros? ¿se han fijado que el mismo perro se te queda mirando en la cocina? no hombre vámonos mijo vámonos para crear líderes hermanos hay que entregar varas de pescar y enseñarle a la gente cómo usarlas ancianos no es suficiente que seas anciano júntate con un anciano de experiencia y aprende a hacerlo de lo que hace un anciano nosotros somos discípulos de Jesús para aprender a hacer lo que Jesús hizo en mi nombre dice Jesús lanzarán demonios sanarán al enfermo predicarán aún testificarán a gobiernos y gobernantes harán cosas como yo las he hecho ustedes también las harán no pero para eso le pagan al pastor no al pastor le pagan para darte vara para que tú lo hagas amén por fin me tocó una siempre las pedradas vienen para este lado me tocó una pedrada bien dada para con los hermanos a nosotros no nos pagan para hacer tu trabajo hermano hermana a nosotros nos pagan para que trabajemos juntos si yo soy discípulo tengo que hacer más discípulos si mis ancianos son discípulos tienen que hacer más discípulos si los diáconos son discípulos tienen que hacer más discípulos todo discípulo verdadero hace más discípulos no existe un discípulo que diga yo soy discípulo yo bautizo y tú no eso no es un discípulo ese es un creído hermanos y hermanas déjenle darle la fórmula en estos minutos que tenemos recordamos hermanos que la gente nos está observando aunque tú no quieras te están observando yo nunca sé quién me anda fisgando a mí me pescan en los aeropuertos pastor lo vi lo vi en el aeropuerto y me pongo a pensar qué andaba haciendo ay 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 porque hay a veces que ando en el aeropuerto ahí sentado solo no no nunca sabe uno qué están mirando el sábado yo he ido yo a la entrada de la iglesia y veo que van entrando los carros al parqueo de la iglesia y ahí viene el hermano con su esposa pero porque está cerrada la ventana no se oye nada y hasta viene pegándole al volante y la hermana como siempre va chillando y luego ya llegan y se estacionan y dice pastor Dios lo bendiga feliz sábado observando anda hermano feliz sábado como ando muy bien mi esposa también bien vieja saludan que feo verdad que los ande pescando cuidado no vengan gritando por el camino esposos también he visto lo opuesto que aquella lo trae cortito también hay hogares donde ese turno ocurre y siempre le echamos nomás a los esposos pero hay algunas esposas que también se echan sus turnos el sábado mañana en camino a la iglesia no sé por qué será quizás porque el maligno sabe que vas a la presencia de Dios y se mete al carro para tratar de convencerte a que no llegues pero aunque llegues mal a la iglesia entra por favor pero siempre hay personas que te observan hay que tomar a ese observador bajo tu ala hermanos hermanas y hacer de ellos un ayudante hermana vengas a ayudar yo no es que yo no sé vengase yo le enseño mire hágale así ¿cuántas aquí le han enseñado a cocinar a otra persona? ¿verdad? ¿cómo le hicieron? pues mira agarra los frijoles échale así de sal ponle agua y ponlo así en la estufa ándale ok bye ¿así fue? no mira ven te voy a enseñar mira así mira así no le hacemos y mira agarramos el agua y mira ahora sí así mira pon la llama tanto así no así ni así 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 mira la ves estás observando sí y pones la olla enseñanza y está práctica disipulando es eso para que ella aprenda a hacer lo que tú haces muchos pensaron que el disipulado es para que aprenda a creer lo que tú crees no si todo ya creemos es más allá de la creencia son los hechos el ayudante entonces llega a ser un verdadero discípulo la persona que observa y ayuda es un discípulo cada vez que daba yo campaña siempre le pedía al pastor dame unos dos ayudantes entonces siempre me entregan a dos personas y yo digo si puede asegúreme que uno de ellos sea muy joven muy joven primer año de cualquier estudio no tiene que ser de teología pero quiero a personas que me van a ayudar tiempo completo durante esta semana dos semanas lo que sea la campaña y durante esa campaña yo no les digo no lo sabéis no quiero asustarlos pero lo voy a tomar bajo el ala para enseñarles lo que Dios me ha enseñado a mí no hay un método para ganar un alma hermanos el Espíritu Santo es el que las gana por eso es que los humanos cada quien lo hace de su manera porque es el Espíritu Santo que las está ganando uno usa su personalidad y si esta persona es seria y esta persona es muy juguetona no van a ganar almas de la misma manera los dos cada quien va a hacerlo con su personalidad por eso San Pablo dijo que Dios usa lo que es la torpeza de la humanidad para hacer algo divino pero por lo menos van a ver como uno puede depender de Dios como uno puede permitir que el Espíritu Santo haga algo y vamos a entrar a ese hogar miren muchachos se acuerdan que la vez pasaba que llegamos a esta casa la señora nos dijo tal es por esto ay pastor no la juzgue no, no es que 32 años de hacer esto me han enseñado que esa excusa usualmente significa esto en la vida de la persona ay pastor que mal me siento feo que usted diga cállese mi hijo y vamos para adentro entonces entramos para adentro y por fin la señora se confía es que tal cosa me detiene de bautizarme y se queda atónito el muchacho entonces no es juzgar es que a través de los años va aprendiendo uno y quiero enseñarles a ustedes para que en el futuro vayan mirando ustedes cuando visitan un lugar y les dan esa excusa van mirando que de verdad están diciéndole otra cosa está como los niños cuando recién tuvieron su primer bebé como fue que lloraba el niño porque lloras son las 3 de la mañana quiero dormir porque lloras y ya te cambié el pañal te di de comer ya se arregló eso y todos porque lloras y no le entendías porque lloraba el niño pero a través de los años ya para la segunda la niña no el tercer no ya ya andas en la safe way en la HIV y de repente ay que ese señor le cambia el pañal a esa niña desde lejos ya sabes que tiene la niña con la manera que chilla aprendes a escuchar los chidos de los niños algo le está doliendo a ese niño pronto ve a ver como que le pasa a ese niño ese chido me dice que algo le está doliendo una mamá aprende a oír los chidos de los niños y así un evangelista aprende a oír los chidos de los prospectos algo está pasando por este lado y así va tanteando uno a través de los años y va dándose cuenta porque la raza humana se da con estas excusas bajo estas circunstancias entonces es mi deber siempre estar entrenando y adiestrando a otros disipulando hasta que lleguen a hacer qué cosa hermanos un líder tristemente aquí es donde terminan la gran mayoría de personas en la iglesia ya llegué a la junta amén ya ya no voy a trabajar ya sólo voy a hacerle la vida imposible al pastor en la junta hay gente que cree que la junta es para traer los problemas no la junta es para resolver la junta es para resolver los problemas ¿me oyeron? la junta es no para presentar problemas si quieres presentar un problema preséntaselo al pastor antes de la junta si la junta es el jueves llámale el domingo mire pastor sucede aquello y no sé qué le parece es algo para llevar a la junta denle chance al pastor a responder y quizás ni tenga que llevarlo a la junta se puede arreglar acá en privado con el anciano y el diácono y se arregló el asunto ¿para qué explotar una bomba cada vez que se reúne la junta? si el papel de la junta es adiestrar discípulos y llevarlos adelante para terminar la predicación de la palabra de vez en cuando la junta tiene que tratar con un problema pero si todas las juntas pastor quiero sacar algo no me gusta lo que está pasando los sábados los jóvenes andan todos afuera durante las cosas sabáticas yo propongo que pongamos perros en el parqueo para que les muerdan a todos ya lo estudié lo consulté ya fui a hablar a la perrera nos prestan 10 perros cada sábado y así nos arreglamos de todo porque yo soy líder ya no aguanto y hay gente que cree que ser líder es presentar los problemas no ser líder es resolver los problemas mire pastor mire la misma persona pero ahora adiestrada y discipulada viene y dice pastor fíjese me he fijado que los muchachos no están entrando a la escuela sabática andan allá afuera platicando durante la lección pastor conté 19 jóvenes en el parqueo me puse a orar me puse a orar con el hermano sánchez hasta ayunamos el lunes pasado fíjese pastor yo creo pues que son nuestros hijos pastor no podemos correr a nuestra propia sangre son mis muchachos yo quiero que se salven porque mis hijos no están entrando bueno estuvimos orando valientemente consultamos lo que la hermana white dice en consejo para los jóvenes que le parece pastor si hacemos algo especial para la juventud de nuestra iglesia para que sepan que son especiales ese es un líder que viene a proponer soluciones en vez de a puro presentar problemas para que otros tengan que resolverlo se acuerdan que siempre les he dicho que hay tres clases de miembros en toda iglesia verdad siempre que he venido a Texas les digo lo mismo para ver a ver a ver alguien recuerda la primer clase de líder de miembro que hay en nuestras iglesias en todo el mundo son los cansados los que ya por año le han echado ganas y pastor yo desde el 1956 le ando echando ganas aquí aunque ya no me muevo tanto como antes pero gracias a Dios me sigo moviendo por Jesús amén los cansados en toda iglesia amén verdad personas que yo recuerdo que una vez los ancianos me sentaron pastor siéntese queremos hablar con usted y oraron primero me va a ir mal señor bendice lo que comprenda y dale humildad para aceptar ay me va a ir mal y repasaron la listita de mis defectos tenía yo 28 años pues hermano andaba ahí en el ministerio joven verdad entonces esto y por fin le dije al hermano el que dirigía el grupo de ancianos mis ancianos ¿cuántos años tiene usted hermano? no pastor tengo 72 cuando fue elegido usted anciano pues tal año hermano usted ya era anciano de iglesia antes que yo naciera ¿quién soy yo para creerme mejor que usted? lo necesito en mi vida hermano sea paciente conmigo se puso a chillar y me abrazó el que dirigió el movimiento contra mí se volvió mi papá ahora sintió la responsabilidad de protegerme que este pastorcito joven aprenda aunque llevaba yo ya nueve años en el ministerio tenía mucho más que aprender y de ser humilde como ministro y estar dispuesto también a ser discípulo junto con ellos ese es un líder entonces mis apreciados hermanos yo no soy bueno pero sirvo a un Dios que es muy bueno y quiero ser como Jesús fue como Él hizo ¿verdad? entonces si un líder verdaderamente está cumpliendo su papel llega a ser lo que le llamamos el multiplicador no no paren ahí nomás con siendo líder pastor ve ese ladrillo me dijo mi primer anciano cuando entré a esa iglesia si hermano yo puse ese ladrillo cuando usted todavía andaba mocoso ¿qué me está dando a entender el primer anciano? esta es mi iglesia yo la construí con mis manos y usted solo trabaja aquí como a mí me dé la gana lo abracé y le dije que bueno hermano gracias por haber puesto ese ladrillo a ver cuántos ladrillos ponemos juntos en las excepciones que va a necesitar este templo tan grande que va a ser la congregación un líder no debe quedarse estancado un líder debe crecer hermanos y hermanas si el líder verdaderamente cumple su papel llega a ser más líderes llega a conseguir a más observadores llega a conseguir a más ayudantes hace más discípulos esa persona y más líderes nacen de allí un verdadero líder se la pasa siendo líderes así que no veas a las personas tales como son ve a las personas como pueden llegar a ser invierte en la juventud no porque son vagos porque en ellos ves los talentos de algo que llegarán a ser no sé cómo describirlo tenemos que salir juntos para que lo veas hecho pero por eso es que hay líderes aquí regresa a tu iglesia y muestra esto en tu liderazgo y enséñale a otro lo que Dios te ha enseñado a ti porque el que le enseña a otro eso es lo que llegarán a ser el pandillero dice mira vamos vas a ver cómo le hago yo ándale allá va el chavo y se junta al carro y saca la pistola y paz 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 y cae el pobre y se desaparece el carro ¿viste cómo se hace? están disipulando al niño le están enseñando cómo tirarle balazos a otro inocente y el niño aprende ándale pues para la próxima a ver que veas unas dos tres veces para que veas cómo se hace un amigo mío fue a Houston a sepultar a su papá andaban muy tristes en el cementerio y ya saliendo de allí iban en camino a casa iba a ver las comidas iban a juntar la familia y los amigos cuando ven acá que están vendiendo drogas por la esquina yo sé que en Houston no hay nada de drogas están vendiendo drogas y el chofer torpemente dijo vamos a anotar la placa del troque que va por allí y los del troque se fijaron que los venían siguiendo pues abren la ventana y comienzan a tirarles balazos pues ahora se arrepintió ahora sí comprendió que eso no se hace y a correr le dieron y el troque los siguió y ahí van tirándoles balazos por las calles de Houston aún que andan niños ahí jugando afuera en bicicletas tirando pelotas y estos echándoles balazos a aquellos que habían apuntado la placa duró casi media hora el correteo eran cuatro en ese troque iban amontonaditos los narcotraficantes siempre hay uno o dos que están aprendiendo cómo hacerlo en esos carros en esos camionetas hay gente que están siendo disipulada en cómo hacer esto aún como castigar a los que andan mal imagínense si nosotros hiciéramos lo mismo si el poder del maligno puede darles éxito en la calle tanto como para vender 20 mil dólares por semana en drogas cuánto más el Espíritu Santo nos puede dar en ganancia de almas si todos nos proponemos a disipular si Dios te ha enseñado a ti enséñale a otro que salga contigo muéstrale cómo se hace la obra y lo dime con quién andas te diré quién eres dime con quién andas te diré quién eres preciados hermanos vendrán más seminarios sobre este tema ojalá y vayas apuntando porque al regresar a casa ustedes que ganan almas tienen un deber ahora no andar ahí solos ganando almas ahora tienen que llevar a gente consigo para adiestrarlos y ustedes que tienen el temor que no sé cómo tienen ahora la obligación de decirle a alguien que sí sabe hermana hermano quisiera juntarme con usted para aprender a hacer lo que usted hace y si cada uno está adiestrando a otro no solamente con el conocimiento de cómo ganar un alma pero verlo con sus ojos cómo se gana un alma así hermanos y hermanas es lo que está pasando por todo el mundo un movimiento de discipulado y el fruto de eso es almas si estoy aprendiendo a ganar un alma imagínense si cada miembro de iglesia aprendiera a traer un alma a los pies de Jesús cuántos miembros tendríamos para el próximo año 34 millones de miembros si cada uno aprendiera a traer una persona a los pies de Jesús pero en cada iglesia se depende de esos dos tres hermanos hermanas que de veras se avientan para eso y ya los niños están listos para el bautismo también y el pastor que trajo al mero evangelista y nos fue rete bien yo nomás traía mis visitas y el pastor se encargaba del resto ya no se moleganas todos si o si pongámonos de pie hermanos mírenme Jesús dijo todo lo que vosotros me habéis visto hacer vosotros también lo haréis en más grande manera como podemos hacer algo más grande que Jesús lo hizo es que él nunca escogió usar su divinidad sólo escogió usar su humanidad mientras caminó sobre esta tierra por nosotros lleno del Espíritu Santo Jesús hizo lo que hizo por eso prometió que nosotros llenos del Espíritu Santo haremos lo que él hizo esos son discípulos ahí está la clave hacer lo que Jesús hizo pero tú siempre has pensado sólo el pastor puede lograr eso porque le enseñaron no 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 el Espíritu Santo es el que lo hace si vive en tu corazón al pastor le enseñaron a pastorear ovejas que traen más ovejas y hermanos y hermanas en los próximos entrenamientos que vas a recibir este día toma nota para que regreses a iglesia ya con planes específicos de o adiestrar o ser adiestrado en cómo se trae un alma a los pies de Jesús inclinemos el rostro gracias por tu presencia oh Señor gracias por habernos dado la bendición de comprender que como tú hiciste discípulos en aquel entonces también hoy los haces y que esos discípulos en el día de Pentecostés se tornaron en un movimiento que llegó en 62 años a ganar al mundo conocido por Cristo Señor ¿qué será en la lluvia tardía que parece que ya comienza a chispear en muchas partes del mundo que harás con tus discípulos hoy en día nos has prometido que va a ser algo más grande que Pentecostés entonces Señor por favor cúmplelo aquí en la unión del suroeste en cada iglesia que cada hermana cada hermano se proponga Señor adiestrar o ser adiestrado discípulos que haremos lo que tú hiciste en el nombre de Jesús pedimos Amén pueden sentarse Amén